El skate es un deporte que consiste en deslizarse sobre una tabla con ruedas y a la vez realizar varios trucos en el aire. Hoy estoy en El Dorado donde conoceremos un grupo de chicos que durante el verano practican el skate. Y este deporte se desarrolló a comienzos de la década de los 60 como sustituto a la tabla de surf en tierra. Quitando las ruedas a unos patines. Creado a partir de una variación del surfing, ha desarrollado una gran atracción e interés para muchos. A ver Kirillat, cuéntame, ¿cuántos años tienes? 14. 14 años, ¿y cuánto tiempo llevas patinando? Un año. ¿Y desde cuándo te empezó a interesar? Cuando vi videos de skate, me interesó, me gustó. ¿Y ahorita como para el verano entonces tú vienes acá? Sí, casi todos los días vengo para acá. El skate o monopatinaje es un deporte callejero que se practica preferiblemente en una superficie plana o en cualquiera donde se pueda rodar, ya sea escaleras o simplemente en la calle. Aunque también se puede patinar en un skate park. Este deporte se distingue gracias a los diferentes trucos que realizan, que consisten básicamente saltar deslizándose sobre una superficie como un barandal o un borde, manteniendo el equilibrio y evitando caerse. Y en este momento me encuentro con Luigi y Pepe para que me comenten un poquito. ¿Desde cuándo tú practicas este deporte? Llevo ya 11 años. Es como todo, práctica. Práctica, práctica y práctica. Por lo menos aquí en esta rampa, ¿vienen niños, vienen mujeres? ¿Lo practican cualquier tipo de persona? Bueno, aquí viene todo tipo de personas sin distinguir edad, sexo, religión. Vienen mujeres, niños de cualquier edad a practicar aquí. Especialmente la rampa, que es lo que más alatra a los niños en este deporte. Son las rampas, lo que son las verticales. Y ya para las personas que son un poco más experimentadas, están los otros, lo que son los box y esas cosas. Por ejemplo, para hacer las piruetas, ¿cuánto lleva? Yo podría hacer una pirueta. Bueno, eso depende de las ganas que tenga la persona. Puede que dependiendo del truco, una semana, dos semanas, depende también de las ganas de la persona que está montando patinetas. Y las características de una tabla de skate son variadas y confieren diferencias en la estabilidad, la maniobrabilidad y la agilidad con que puede controlarse. Pueden encontrarse tablas de diferentes materiales, como de madera, fibra de vidrio e incluso fibra de carbono, para reforzar sobre todo la zona en la que se apoyen los ejes. En el mundo son cada vez más los que practican el skate, siendo el 84% menores de 18 años, de los cuales el 74% son hombres y el 26% mujeres. Así que ya lo saben, si quieren practicar un deporte diferente en este verano, atrévase a practicar el skate. ¡Suscríbete al canal!